Continuamos con la triste historia, para los usuarios obvio, de cómo Netflix intenta mantener intacta su rentabilidad mientras transcurre la llamada guerra de streamings que inició con la llegada de un montón de competidores llámese Disney, llámese HBO, llámese Paramount, etc. Y es que Netflix lanzó un duro comunicado para quienes comparten sus cuentas. Netflix pedirá que las personas que comparten una cuenta paguen para seguir accediendo a los contenidos. ¿Cuándo comienza de hecha multa? Les leo. El año pasado, Netflix había anunciado que comenzaría a implementar una serie de multas para aquellos usuarios que compartan sus cuentas con otras personas. Fue así que casi un millón de suscriptores decidieron darse de baja de la plataforma de streaming, marcando un antes y un después en la historia del servicio. O sea, los consumidores hablaron que es lo que tendríamos que hacer siempre. Cuando algo no nos gusta, llámese un servicio, llámese un producto, llámese una serie de televisión, un cómico, una serie, lo que quieran. Hay que dejar de consumir. La única forma en que le pegan a estas empresas es con el bolsillo. Y vos dirás, soy un pobre boludo que aporta un par de dólares y nada más. Pero si nos empezamos a sumar los boludos, somos muchos boludos. Y ahí empiezan a tener un problema. Luego, la empresa decidió dar marcha atrás a la medida. Luego de escuchar los comentarios de los consumidores, decidimos discontinuar las funciones de agregar una casa en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Finalmente, Netflix pedirá que las personas que comparten una cuenta paguen para seguir accediendo a los contenidos, según informó The Wall Street Journal. O sea, básicamente recibieron todo el feedback negativo, se quedaron calladitos, dejaron pasar unos meses y ahora vuelven al ataque. ¿Cuándo comenzará a regir las multas para los usuarios de Netflix que compartan su cuenta? El programa debutará en el segundo trimestre, finales de junio, en la gran mayoría de los países que tienen Netflix, anunció el codirector ejecutivo, Greg Peters. Cabe destacar que la compañía está al tanto de que los usuarios no se mostrarán conformes con este cambio, ya que en un encuentro con inversores a principios de diciembre, Ted Zarados, codirector ejecutivo de Netflix, dejó claro a sus clientes que no les iba a gustar la idea. El mismo remarcó que la compañía tenía que asegurarse de que entendían el valor de pagar por el servicio. Cosa contradictoria, porque justamente el gancho de Netflix, por muchos años, de parte de ellos mismos, así lo publicitaron, es compartir tu cuenta, sacarlo vos y compartirlo con tu familia, con tus amigos, y ahora que están agarrados de las bolas, te empiezan a correr con cualquier cosa, sumado a los aumentos que lanzan cerca de dos veces al año, pero aumentos mundiales, porque de última yo soy de Argentina, acá la inflación nos come vivos y estamos medio acostumbrados a que suban los precios todo el tiempo, lo cual es pésimo, pero en la mayor parte del mundo la economía es estable y es algo súper shockeante que haya una empresa que todo el tiempo insistentemente vaya aumentando los precios, y que aparte en el caso de Netflix, sin justificar con contenido, o sea, el contenido de Netflix cada vez viene peor, hace un montón que no pega una buena serie, las series que pegaban están todas como medio coja, por ejemplo The Witcher, fue un exitazo, y después primero que se anunció la serie de Henry Cavill, lo cual entierra la serie, después salió ese spin-off precuela, que es un desastre, una de las peores series puntuadas de Netflix, no le gustó a nadie, después ahora termina Cobra Kai, ahora termina Treasure Things, la verdad que no están trayendo buen contenido como para justificar que la gente siga poniendo plata, de hecho, por lo menos acá en Argentina, debe ser igual en otros países, si sumas toda la competencia incluyendo Amazon, HBO, Disney, Star, que bueno, es Disney desdoblado, y Paramount, todos los streamings juntos salen menos que contratar Netflix. Bueno, les sigo leyendo, ¿cuál es el valor de la multa de Netflix? Esta nueva función tendrá un costo de 219 pesos más impuestos por cada hogar extra, o casa como se denominará en el sistema, de acuerdo con un comunicado posteado en el blog de la compañía, estos serán pesos argentinos. Para que se hagan una idea, más o menos el dólar oficial en la Argentina, porque después tenés el paralelo que es lo que rige todo, pero el oficial, que es el que aplica para cosas que se pagan en dólares, más o menos supera los 200 pesos, son un dólar un poco más, un poco menos, así que estaríamos hablando que te va a pedir un dólar más por casa. Y acá hace un recuento de todas las subidas de precios que va a haber. Netflix aumentó nuevamente el precio, ¿cuál es el nuevo monto? El servicio de streaming anunció un aumento para sus tarifas en Argentina, que es novedad, que incluye subas de hasta un 42,9% para su plan básico, 30,8% para su plan estándar y 26,3% para su plan premium. Y acá te discrimina cuál es cuál. Plan básico, se actualizó de 700 a 1000 pesos, que con los impuestos estos de porquería que hay en el país, porque no hay dólares, entonces te quieren cobrar por cada cosa que requiera dólares, y Netflix te cobran dólares, termina saliendo casi 1800 pesos. Este permite ver contenido en un dispositivo compatible a la vez y en HD. O sea, solamente lo podés ver en un equipo a la vez. Plan estándar, paso de 1300 pesos a 1700 pesos, que es un montón, que encima con todo este impuesto de mierda, pasa a salir casi 3000 pesos. Este permite ver contenido en dos dispositivos compatibles a la vez y en HD, full HD. Y el plan premium, que pasa de 1900 a 2400, que con todos estos impuestos de mierda que nos meten en Argentina, pasa a salir 4222 pesos. Y esto permite ver contenido en cuatro dispositivos compatibles a la vez y en Ultra HD, que igual me cago en el HD porque es muy sutil. Acá no tenemos televisores tan copados. Sale toda una fortuna. O sea que para cuatro dispositivos te están cobrando esto, claro. Claro, vos sumás todos los streaming y si querés metés también Crunchyroll, que es el de anime, y te sale mucho más barato que tener Netflix. Y Netflix no tiene suficiente contenido como para justificar competir con 4 o 5 streaming a la vez. O sea, la verdad que el camino me parece que es empezar a dar de baja Netflix y de última tener todos los demás y formar como un Netflix fragmentado en páginas. A su vez, al ser consuma en dólares, son varios los impuestos que se aplican sobre el precio de abono. El 21% de IVA, impuesto al valor agregado. Percepción a cuentas de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, un 45%, que es una barra basada. Impuesto a país, que es un 8%. Y percepción impuesta a los ingresos brutos en CABA. CABA es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un impuesto extra encima que nos agraron a nosotros los porteños, los que vivimos en Buenos Aires, nos llaman porteños, que es de un 2%, porque claramente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también se tenía que sumar al curro. Así que bueno, gente, esto es lo que hay. Les quería informar, muchos de ustedes seguramente tienen Netflix, muchos serán de Argentina, y los que no son de Argentina, igual con estas equivalencias de números, más o menos les va a pasar lo mismo. De lo que se van a salvar, seguro, es de estos impuestos del orto que tenemos acá, que son impresentables. O sea, les quedará algo más o menos así. Acuérdense que más o menos un dólar son 200 pesos argentinos. O sea, tienen que hacer esa relación en cada uno de sus países. Así que bueno, sigo cubriendo esto. La verdad que se está recontrapasando de Remilberga, Netflix. Ya me tiene los huevos por el plato. Toda mierda, huevo, que saca, y encima cada vez te pide más plata. Así que bueno, los leo a ustedes. Comenten lo que les parece, obviamente van a estar enojados como yo. Y si les gusta el contenido que les traigo casi a diario, suscríbanse. Y si les gustó este video en particular, denme like. Chau.